El fin de semana es mucho lo que viene acá la policía, hace tiros, apedrean las casas, no se puede. Entonces lo que pedimos acá es más seguridad, más seguridad. O si no, que venga el ministro de justicia, haga una reunión, vea. Porque este fin de semana ha sido acá en Juan Pablo, que la policía quedó ya sin bala. Y ahí es donde lo han aprovechado los muchachos más para pedir, si matan a la policía, ¿en qué queda esto? O que maten a uno de los chicos, ¿en qué queda esto? Pues pedimos más seguridad acá, que se termine, porque acá hay mucha venta de esa droga. Y están haciéndole daño a los chicos. A los chicos de acá, de esta cuadra, están haciendo daño. Porque son chicos que yo los conocí de chicos, y ahora da pena verlos. Bien, ¿cuando hay tiroteos, temen por la seguridad de los más pequeños? Sí, porque hay veces ellos vienen a la policía tirando y no ven que ven gente al almacén, o que viene nada. Están a las pedradas, los policías también, con onda, todo. No sé ya qué se puede hacer acá, más estos malditos pasajes que han dejado. ¿Hay patrullaje por parte de la policía del 911? El patrullaje hay cuando los llaman, cuando hay problema entonces aparece, pero después durante el día, sí, no. ¿Los vecinos están inseguros durante el día, durante la noche? Sí, porque cómo es de noche, los fines de semana. Porque hay chicos que vienen de otro lado también, de allá del fondo, se vienen para acá. Antes no era así, pero ahora ya está todo cambiado, no se puede así. ¿Los pasajes tienen iluminación? No, no tienen iluminación. Todo acá, bueno, acá nosotros limpiamos, pero usted vaya a ver pasajes de aquel lado para allá, es un yullaral eso. Ahí no se puede así. No hacen por limpiar los pasajes los vecinos ni nada, pero no, tampoco la municipalidad no viene. ¿El puesto policial del barrio Unión hace sus controles respectivos en la zona? Sí, yo, bueno, antes sabía no hacer andar por acá en el barrio, pero ahora ya no, porque siempre hay dos o tres chicos que apenas lo ven, lo apedrean. No sé cuál es el motivo, no sé.